Este es el televisor más grande del mundo. Hay unas cacas, cacas, cacas. Y que ahí van a estar. Así que te felicito, Ollen. ¡Ay, qué chucha! ¡Ay, qué mierda! Te felicito, Ollen. Lo estás haciendo de la puta madre. ¡Qué mierda ahora yo qué tengo que ver! Cagada de mierda. ¡Qué chucha! Ahora sí, ya sé. Es que todo tiene sentido. Pues ayer te dice, Ollen, has cambiado, has cambiado. Pero ahí sigue, pues de cholita. ¡Eso es de broma! O sea, no importa, no importa. No importa de que quieras la hamburguesa incorrecta con arroz de cebolla. Yo arroz de cebolla. Yo arroz de cebolla. Ya me cayó su caca ya. Su caca que ha lanzado me ha salpido. Me salpica su caca de esta huevona. Te lo dijo cholo imbécil. ¡No! Me pasa en contexto de los arroz de cebolla. No entiendo así. Ya mira, contexto. Había una vez. A ver, a ver, a ver. Dos personas tenían hambre ya. Una persona normal. Tuvo consideración por la otra persona. Y marcó la opción. Sin arroz. Voy a decir. Pero, hasta ahora antes se equivocó. Y le puso a los demás. Y esta otra persona no entendió. Porque no entiende razones. Entonces, puta. Lo que hizo fue proceder a meterle golpes. Metió Grunelbondi. Qué buena explicación. Básicamente es esa persona. Y el conjunto, puta. No mueran, por favor. Por favor. Pero para esto, la primera persona le dijo. Iwito, te juro por dios. Y le marqué la opción. Para apostar en esta cochina medalla estafadaor hijo de perra 4. No. Qué risa, Olenka. Debería ser. Crejó la roma ahí, ¿eh? Así que toma puñete mierda ahí. Toma mierda. Oye, más ronco. Debería así es mutea. Vamos a ese. Tíos. A su madre, weón. Este plin de mierda ocasiona todo. Puta. Cuando el otro vos ya ha marcado y ha sacado su pic. Puta. Lo quiere votar, weón. Yo le he dicho desde que mandes ese problema. Cuando yo te he dicho. Él no está en el Discord, no te va escuchando. No te va a pasar. Justamente por eso, pebro. ¡Ah! ¿Me entiendes? Loan, escúchame. Loan, loan. ¡Calla mierda! Estas borracha, no la vas a ni... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, pecarón! Ya hay que votar, hay que votar al otro server, weón. Ya la voté, ya. Ya la voté esa loca de mierda, weón. No, hazte 4, bro. ¡Oye, imbécil! ¡Oye, Logan! ¡Oye, hermano! ¡Pling! ¿Por qué no rotas, loco? Hazme lo, hazme caso más. Te estoy diciendo que rotes, loco. Te estoy diciendo eso. Pero rota caminando, pez, hermanito. ¿Cómo yo te peo, entonces? A ver, ¿de qué sirve el Slardar? Te peando el nivel 4 a un lugar donde ninguno de ellos tiene poderes. ¿Qué va a hacer el Lifestealer? No seas tonto, pez, Plim. Por eso te digo que no haces caso, loco. Desde delante de todos, en el cine te digo, Plim, ven caminando, acá lo matamos. El Shadow Raze baja 300, más 3 Raze, 900. O sea, no seas huevón, pez. Pero eso es lo que yo estaba haciendo arriba. ¡No ha rotado, hermano! Te has quedado arriba plantado, loco. Si te estoy viendo, men. Todo está desordenado porque el 4 está haciendo huevadas, weón. Mano, ¿qué chucha haces acá? Entiende, loco. Mira lo que te estoy diciendo. Mira, Plim. Pero arriba tenemos que contar mil veces y te ha dicho que no. ¡Te he dicho que rotes, hermano! ¡Te he dicho que rotes, loco! Y lo único que has hecho es ir abajo. Nivel 3, amarillo. Olen, 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 olen. Estás que cagas el game. Nadie la está cagando. Solo tú, loco. En Marte, Marte. Cuidado todo. Triple error, loco. ¡Mételes tú, por favor! Marte. Baja la voz, Oxlatan Cusqueño. Hoy, no se puede jugar así, weón. Yo entiendo que la OLE se equivoque y que no haga caso porque ella no juega tanto, ya. Pero tú, Plim, weón, que cagues el early game. 10 minutos no has hecho nada, hermano, porque no has hecho caso. Algo que te he dicho tan simple, men. Tienes que aprender a usarte tu cabeza, loco. La única vez que has rotado has quedado abajo. Mi cabeza me dice que arriba tenemos para abusar, eh. Pero mi cabeza te está diciendo otra cosa. Y arriba no has hecho ni mierda, hermano. Y el weón del Razor... El Razor juega mejor que tú, brother. No te das cuenta de eso, pero tú no sabes. Ya. Tiene más rango que tú, bro. No, no, sorry, sorry. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a abusar en mi línea. Hermano, no me interesa, men. Estás contra la Weaver y yo te estoy diciendo que vamos a perder, loco. Tú mismo estás que le dices a Logan que puta eres una mierda. Has piqueado mal, weón. Tú has piquéado un offlane sabiendo que él había marcado offlane. No, no. Sabiendo que no estaba en el Discord. No, hermano. Pero, oye, ¿cómo vas a hacer el Lardar HC? No te pases, peloco. Eh, mejor que cuatro. Hermano. A su madre, weón. ¡Oy! ¡Lifestealer! ¡Sal! ¡Bruto! Tú farmea nomás, loco. Tumen, Tumen. Se han ido caminando así los cuatro. Uy, man. Me quiero ir, weón. Me quiero quitar de este juego, weón. No te pegan, no te pegan de poche. Puta, la ole en medio. El plin abajo. El lifestealer abajo. Pucha abajo. Pucha abajo. Pucha eso, wey. Pucha eso. Chicos, ¿por qué están haciendo huevadas, men? Ole, ¿qué hacen medio la ole? Todos los dotas le digo, no vengas medio, ole. Y todos los dotas viene medio la ole. Todo el mundo me está cagando, weón. El único que está jugando normal es el Razor, men. Abajo tiene que estar el lifestealer con el Wishdoctor. Puleando, ganando nivel. Como le he dicho desde minuto cero a la ole. Ole, no hagas nada. Solo pulea y gana el level seis. Nada más. Que piqueas, hermano. Ni siquiera pides disculpas, weón. Con tu cagada. Dios, yo he sacado mi eslardar HC. Hermano, no se saca ese héroe de HC. Yo saco mi puke HC también. No seas, weón, peloco. Me llega al pincho lo que me responde el plingo. No respondes estupideces, hermano, weón. He sacado mi eslardar. No jodas, mano. Tú habías sacado el offlane. Y el otro huevón, el Razor, ya te había piqueado el offlane, tío. Y si la cagas, normal, tío. Ya, jugamos con eso. Pero haz caso, pe. No seas imbécil. Te digo. Puta, hermano. Es que esto es que el otro. No jodas, pe, tío. Solo haz caso y ya nomás. Le sigues cagando. Te digo rota y sigues abajo, men. Puta, es una vergüenza esta huevada, loca. Que no sabe, no sabe jugar el 4, weón. Es una porquería, men. Estás arriba farmeando, loco. A su madre, esa pelea la ganamos y el Plin está ahí, weón. ¿Qué me vas a decir, Plin, ahora, mano? Tú has dicho estés de por acá. Oye, mano, te estoy diciendo a ti que rotes, que estés acá, tío. Mira, mira, mira lo que te estoy diciendo, loco. Y tú tienes que ser el 4. Éstate detrás del Razor, detrás mío y juega ahí. Ya acabó el early game donde no has hecho la porquería que te he pedido. Hermano, no puedes estar destruyendo wards cuando nos están ganando y tienes daga. Estás matando wards. Puta, encima te haces el imbécil. Me estás diciendo. Oye, tío, te he dicho eso hace 10 minutos, loco. El juego ya cambió. Tienes daga, párate detrás del core y ya trata de hacer alguna jugada. Muere el Razor y el Plin se va a ir abajo. Y se va a quedar abajo. Hasta que alguien muera arriba y el Plin va a rotar arriba. Para el Logan sí te peas, loquito. Ya, bravazo, bravazo, chévere. ¿Dónde está el estúpido de Slardar, weón? No entiendo, hermano. No entiendo, loco. No entiendo, loco. Me quiero matar, weón. Se muere, estamos matando todos. Me quiero matar, weón. Qué mierda, tío. Estoy con vida roja y no te das cuenta, loco, weón. Pero a ti ya te metió Stun. Ya, ya te metió todo. Ya, hermano. Ya, ya. Ya sabes jugar, ya sabes jugar. Yo soy el imbécil. Ya, tío. Perdón, ya. Pero hemos matado cuatro. Oh, hermano. Cállate, tío. En serio. Me estás dando cólera, weón. Si tú no sabes por qué hemos matado, chévere. Yo no te voy a explicar. Tú creo que quieres unas clases de que te explique. Hermanito, hemos matado porque he baiteado a dos. Y he salvado. Me he salvado con uno de vida. ¡Uno me caí! Mano, cierre el hocico, tío. Por favor, weón. Si no sabes ver el mapa, no me digas. Si tú crees que he baiteado a uno, es tu problema, hermano. ¿Ya? Yo te digo que he baiteado a tres y te apuesto a 500 soles ahorita. Y te muestro con pruebas que he baiteado a tres. Cállate, tío. Quiero jugar, por favor, weón. No hagas ni mierda, ya. No me jodas. Cólera, man. Un weón que me quiere pedir explicaciones a mí en medio juego, men. Yo voy a baitear, loco. Yo baiteo acá. Ayúdalo al Razor. No me ayudes a mí. Ayuda al Razor, por favor. Yo ya no te necesito. La basura del... Yo te digo que el bling es una caca, hermano. Qué mierda, mano. ¿Por qué me quieres ayudar a mí, tío? Que no me has ayudado 22 minutos. Ayuda al Razor, loco. El Razor le metes un stun al Zeus. Ya perdieron ellos la teamfight. ¿Qué me vas a ayudar a mí? No te quería ayudar. Mano, pero te has quedado acá parado. El Slardar me ha iniciado viva de aquí, Arian. ¿Qué Slardar? El Mars me ha... El Mars me ha iniciado a mí. Pero tú te estás quedando más como mongolito. Por el que te estás quedando como mongolito. Siempre he jugado HC. Ya, tío. Ya, ya, bro. Ya, ya. No es culpa de Logan y del Razor. No es tuya, ya. Y antes de que mandes... Ya, mano. Es culpa de Logan y del Razor. Y mía, ya. Mía. Tú has picado bien. Me jodes que aparte de cagarla, no aceptas. Y encima juegas mal, weón. Y no haces caso, loco. Obvio, pero... Eso es lo que me llega a fin. No juego Slardar 4 yo nunca. Pero, mano. ¿Qué me interesa? ¿Qué interesa eso a que no hagas caso, loco? Ya, pero porque... Eso no importa. No importa si no juegas. Lo que importa es que no haces caso. ¿Te interesará que puta no juegues Slardar? ¿Qué chucha me importa, weón? Estás jugando Slardar 4 por tu huevada. Porque tú la has cagao. Tú golpea, life. Life, tú golpea. ¿Ves, life? Life, papi. Life, life, life. Life, tú golpea. Mira a quién. Al support. En vez de matar a la Weaver. No sabía que tenías cagar. Ah, sumar. Este huevón del Plain es una caca, hermano. Oh, pere, hermano. Puta, nunca me tilteo tanto con un huevón. ¿Qué es? Mierda, pa' hablar, huevón. Puta, en vez de jugar y hacer... ¿Ya la has cagao? ¿Jugar tranquilo? Pero es que... Pero puta, pero yo no sé, pero... Que desde el inicio te has puesto a hablar huevada, loco. Tratas de enseñarle a jugar a un Razor, hermano. Que juega mejor que tú. ¿Y tú has piqueado Slardar? Porque tú querías ir offlane, hermano. Y te estás negando. Yo estoy leyendo en el chat como le dices al Razor. No, no. Oye, Razor. Anda, HC, por favor. Yo voy a ir off. Y el Razor te ha dicho bien claro. Oye, hermano. ¿Sabes qué? No puedo ir porque yo solo juego offlane. Eso es lo que ha pasado. Por eso te digo. Si no te das cuenta tú... Puta, si quieres te muestro. Igual en la anterior de abajo, otra pelea. El Razor le está dando visión. Y tú en vez de meterte, te quedas atrás. Y te haces golpear por el Mars. Creyendo que el Mars está yendo a ti, no sé qué. Y no has metido ni un poder, hermano. No has hecho nada. Ya, eso sí lo vemos si quieres. Ya, quieres verlo. ¿Y qué quieres perder? Mi... ¿Qué quieres perder? Pones mi perspectiva. Pones mi perspectiva. Ya, pero ¿qué quieres perder? Yo quería daguear. Yo estaba apuntando. Pero, hermano. Tú quieres daguear, pero no dagueas. Pues yo quería ganar. Yo quería ganar. Yo quería ser el mejor. Quería llegar a ganar un TI. Pero no he podido. La vida de Goya, ya, ya. La vida de Goya, ya, ya.